saludos a todos y especialmente para los más normalmente activos pido perdón por todo este tiempo de espera en el que ha sido completamente imposible subir vídeos salvo imprevistos nuevos volveremos otra vez a un ritmo más o menos decente en el canal tal vez no tan bueno como debería porque actualmente los dos integrantes del canal tenemos menos tiempo que antes pero al menos sí que intentaremos que sea bastante constante o que sea muy parecido a lo de siempre mi objetivo era que el retorno del canal fuese a tiempo para el manga que es el día 18 y he podido llegar un poco antes para poder traer por lo menos la siguiente entrega de las tropas universales que por fin quedaban muy pocos combates para terminar con todos los emparejamientos posibles entre los equipos del torneo del poder para quien no lo sepa esta serie enfrenta a los equipos del torneo del poder usando el formato del torneo de champa combates de uno contra uno y quien gane continúa acumulando daño y fatiga ya hemos hecho todos los posibles combates de los cinco primeros universos en ser eliminados en el anime así que sólo queda que los universos 3 11 y 7 se enfrenten entre ellos por eso el vídeo de hoy enfrentará al universo 3 contra el universo 11 por supuesto el universo 3 contará con a nirazza en el equipo y aunque sabemos que el 11 será el ganador la pregunta es hasta dónde llegará el 3 ganarán a dispo tendrán una oportunidad contra topo para ni que sea dejarlo muy herido hay alguna posibilidad incluso de que salga jiren vamos a verlo comenzamos de precio versus toy day no sabemos casi nada del precio como mucho se le puede intuir una cierta resistencia ya que roshi que estaba sembrado en este torneo tuvo que dejarse a sí mismo y también a deprecho bloqueados para que ten shin han viniera a rematar con su mejor ataque en lugar de ser el propio roshi quien le ganase de forma normal como ya hizo con personajes tan relevantes como ganas por eso no quiero subestimar tanto a deprecho pero tampoco le quiero regalar unas capacidades que no ha mostrado mientras que toy day al ser de los pride troopers y al haber mostrado un ataque directo bastante decente y una buena velocidad por lo menos para huir creo que es quien merece ganar este combate sin embargo por lo que hemos dicho que se le puede intuir al precio diremos que no ha ganado por tanta diferencia como suele ganar toy day contra la mayoría de equipos a los que se ha enfrentado hasta ahora en esta serie ni gris y versus toy day el mejor recurso conocido del decepcionante ni gris y es su camuflaje óptico y por ahí podría confundir un poco a toy day y hacer que el combate no termine rápido pero vamos que sabemos que la resistencia de ni gris y no es muy buena aunque en un capítulo sí que aguantó unos puñetazos rápidos de bellita así que tal vez pueda aguantar ni que sea un golpe pero a dos ya lo dudo como soy de y está cansado y como ni gris y a lo mejor puede ser escurridizo con el camuflaje óptico iremos que soy de y puede ganar este combate pero ya quedando en las últimas narirama versus toy day narirama gana sin ningún problema seguramente girando un poco y golpeando con fuerza a un cansado soy de que apenas puede escapar narirama versus buon no me imagino a buon pudiendo detener a narirama con su justice whip ya que el narirama gira y es bastante del tipo arrasador y está lleno de recursos que aunque no los pudo mostrar ahí estaban en teoría fue presentado de esta forma creo que en general buon sería bastante inútil en este combate así que gana narirama sin mucho problema narirama versus tupper tupper ya ha tenido oportunidades de ver cómo lucha narirama así que va con esa ventaja entre comillas y además su endurecimiento y el ir también en modo arrasar con su modo giratorio podría valer para contrarrestar un poco las dificultades que se encontraría contra el robot creo que habría un buen intercambio de golpes y de ataques directos y según como se entienda el confuso nivel de poder de narirama tanto puede ganar uno como el otro ya que narirama tiene tantos recursos lo veo más con posibilidades de salvarse que tupper recordemos que incluso cuando hit lo dejó sin brazos todavía se creían que había posibilidades de remontar con su ataque final así que incluso aunque tupper logre cosas puede incluso destrozar partes del cuerpo de narirama este podría mantenerse y remontar además tenía muchas formas de mantenerse en la arena sin que lo lancen por lo tanto apuesto por una victoria de narirama pero que acabe bastante roto narirama versus kettle gracias a todo el trabajo de tupper que todo sólo tiene que hacer su ataque básico tipo granada infernal y avasallar a narirama que seguramente no lograría ni tocar al pride trooper en el estado en que se encuentra kato pesla versus kettle sabemos que kettle no rondará demasiado lejos del nivel de un saiyajin base y que top es la base está por debajo de ese nivel en teoría pero en modo speed o en modo battle tal vez tenga una oportunidad de llevar la delantera otra vez el combate estaría más igualado ahí es más difícil de medir por lo tanto apuesto por la victoria de kato pesla una vez pase al modo ultimate después de haberse intercambiado unos cuantos golpes kato pesla versus cocote la clave estarían si kato pesla es capaz de romper la barrera de cocote con su ataque final la final mission en principio no lo creo aunque cal es sólo necesito su presencia y en ordinario para romper la primera de las barretas y kato pesla en el modo en el que está tiene un nivel que en teoría de sería similar al de un super saiyajin además también está el tema de la velocidad en teoría que top es la es bastante más rápido así que yo creo que kato pesla sería capaz de superar muchos obstáculos marear a cocote podría exponer mucho su forma de luchar y que no sea fácil de entrada pero al final no creo que tenga suficiente poder como para superar sus barreras así que como mucho yo creo que ganaría cocote pero dejándola muy cansada y muy expuesta biarra versus cocote el problema de este combate es que ni biarra tiene un ataque poderoso como para romper las barreras ni me imagino a cocote consiguiendo tirar a uno de los personajes más resistentes del torneo si la del 11 se empeña en mantener su barrera y ya el combate no avanzaría me imagino a cenosama quejándose por ejemplo así que ni que sea por aburrimiento creo que debería intentar algo llegado a ese punto no me imagino a ninguno de los dos logrando lanzar al otro pero es cierto que cocote tiene más recursos para mantenerse a salvo o intentar lanzarlo en forma de bola dimensional o alguna cosa así por lo tanto por esos recursos creo que cocote puede ganar pero tras todo el increíble desgaste de un combate largo y de saber qué podía hacer contra un tipo tan resistente magikayo versus cocote magikayo ya habría visto luchar a cocote así que se lanzaría rápido contra una luchadora cansada y la atraparía seguramente por los pies o no sea para que no tenga opciones de escapar desde ese momento es fácil o bien la consigue lanzar o si ella logra aplicar la barrera lo hará con magikayo pegado a su cuerpo y por lo tanto él podrá dejarla inconsciente a base de estrangularla o vete saberlo así que gana magikayo muy fácil magikayo versus kunshi combate bastante complicado aunque si dispotuvo los problemas que tuvo aunque fuera medio por sorpresa me cuesta creer que kunshi tenga muchas posibilidades magikayo seguramente podría zafarse de sus hilos cambiando su cuerpo y esas cosas que hizo cuando esquivaba los ataques de goku y como su cuerpo es invencible también debería ser capaz de superar algunas de las explosiones de kunshi y encontrar un montón de puntos ciegos por donde atacarle podría ser un combate interesante pero veo muchas más oportunidades en magikayo magikayo versus caseral se supone que caseral es un conquistador de planetas y que su ataque final es muy poderoso aunque no tuvo mucha ocasión de demostrar con eso sí podría tener posibilidades pero de nuevo creo que tiene unas pocas más magikayo ya que si goku super saiyajin 1 no podía ni de cerca contra este personaje caseral no es que haya demostrado un nivel claramente superior y creo que sería un luchador algo simple si magikayo tiene algo de cansancio o por lo menos fatiga mental podríamos decir que ya debe haber sido complicado lidiar contra kunshi y caseral además de toda la información que ha revelado frente al siguiente rival pero poco más gana magikayo magikayo versus dispo también llamado la venganza de dispo este combate ya lo vimos en el anime y ganó magikayo pero aquella vez fue por sorpresa y en este caso dispo ha visto muchísimo como pelea magikayo y conoce todos sus trucos y alguien tan rápido como dispo tiene oportunidades de sobras para esquivar y encontrar situaciones favorables además en aquel combate dispo no usó su modo de super velocidad pero en este sí que lo haría ya que si ha visto que ha ganado a tres price troopers seguidos pues tendrá que hacer y así se asegura que puede lanzar a este complicado personaje lo más rápido y contundente posible gana dispo con un buen golpe en modo transformado y después de esquivar los ataques de magikayo aniraza versus dispo dispo en su mejor forma fue competente contra golden freezer pero éste sólo fue uno más de tantos de los que intentaron luchar contra aniraza así que creo que se necesitaría bastante más por tanto dispo no tendría prácticamente nada que hacer contra aniraza así que gana el gigante sin mucha más complicación que el hecho de que al principio le cuesta alcanzar al conejo beloff seguramente acabe harto de tanto intentar perseguir a dispo aunque recordemos que a unas malas aniraza podría cargárselo casi todo y luego mantenerse en el aire aunque no haya escenario así que técnicamente podría ganar a casi cualquiera con este detalle de las normas pero vamos que igualmente dispo no tiene como ganar aniraza aniraza versus topo por un lado topo por sí solo no tiene ninguna posibilidad pero si ya ha visto a dispo en su mejor modo pelear y fracasar dudo mucho que se atreva a hacer el tonto así que tendría que pasar al modo hakaishin lo más rápido posible tal vez después de llevarse un buen golpe eso si aniraza no ha conseguido sacarle de la arena primero que tampoco es descartable pero si consigue alcanzar el modo hakaishin el combate está mucho más claro alguno podría dudar de si están en una escala similar pero conviene recordar que el ataque final de aniraza empataba con la combinación de cinco personajes que entre los cinco no sumaban un blue por cinco ya que había tres al nivel azul pero dos por debajo el hakaishin topo acabó siendo derrotado con el máximo poder de un vegeta blue evolution que sabemos que ronda la escala del blue kayoken por 20 como poco por lo tanto siendo muy generosos con aniraza este es cuatro o cinco veces más débil que hakaishin topo topo tendría que dedicarle un rato al combate tal vez para encontrarle el punto débil sin matarlo pero aniraza no podría lanzarle a los atacas de energía que topo la destruiría y seguramente tampoco podría tirar a alguien mucho más fuerte que él a pura fuerza así que aunque tal vez no sería inmediato topo tiene las de ganar después de un combate largo y de haber recibido algún golpe muy fuerte antes de transformarse de esta forma el universo 11 gana el combate dejando a topo muy herido y sin necesidad de haber sacado a jiren eso sí si aniraza hubiese hecho alguna jugada rápida contra topo antes de transformarse y se hubiese mantenido con sus alas volando y alejado de topo o tal vez destruyendo el escenario o cualquier cosa de este estilo había varias formas de hacerlo entonces aniraza hubiese tenido oportunidad de ganar a topo así que aunque yo veo más probable el resultado que he dado inicialmente con topo como ganador debo adjuntar para los fans del universo 3 un segundo escenario que también es bastante posible donde aniraza utiliza sus recursos y las normas del torneo gana a topo y así consigue sacar a jiren a la palestra tal y como consiguió también el universo 6 y demostrando que como equipo el 3 está mucho más cerca del 6 que de todo el resto de equipos de relleno en cuanto saliera jiren eso sí el combate terminaría muy muy rápido porque jiren no sólo es infinitamente más fuerte sino que también es mucho más hábil así que jiren ganaría sin ningún rasguño en este segundo escenario y hasta aquí la tropa universal entre el universo 3 y el universo 11 para hacer que el universo 11 tenía tan clara la victoria debo decir que el 3 no lo ha hecho nada nada malo así que a ver qué tal le va contra el universo 7 que será la siguiente tropa que veremos y el último antes del esperado universo 11 contra universo 7 deja en los comentarios que te han parecido los resultados o si harías algunos ajustes personales y deja un pulgar arriba si te ha gustado el vídeo como hace el propio mosco por haber llegado tan lejos con su equipo y si eres nuevo por aquí chócate un puño con el de bellito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir aquí te dejo el resto de vídeos de la serie de tropas y aquí un vídeo donde comparo a personajes como en raza hakai shintopo o kefla que creo que se complementa bastante bien con este vídeo sin más hasta la próxima